Cuando una persona es elegible para hacer el ajuste de estatus con la solicitud I-485, puede inmigrar en las oficinas de inmigración en dentro de Estados Unidos sin tener que salir a la Embajada de Estados Unidos. Ahora, ¿quién debe ir? ¿Quién puede ir? Obvio, el beneficiario, el que va a recibir la residencia, tiene que asistir. También el peticionario, la persona que es ciudadano que está pidiendo a su esposa, a sus padres, a sus hijos. Entonces, es muy importante que asistan los dos. En algunas ocasiones podemos pedir que hagan una excepción. Cuando quizás el esposo está en el ejército de Estados Unidos y lo han mandado a Afganistán, a Irak, a alguna parte del mundo como parte de su trabajo, y se pide obviamente un comprobante de que esa persona está fuera del país. Y muchas veces me han dado la excepción de que solo venga la esposa del estadounidense y no tiene que estar el esposo. Si desafortunadamente la persona que está pidiendo al beneficiario está enferma, está hospitalizada, o es una persona que ha sido encarcelada y no puede asistir a la cita por obvias razones, con comprobante de que no puede asistir, también he visto excepciones. En peor de las circunstancias debe ir el beneficiario y en muchas ocasiones también he visto que el oficial pospone la entrevista hasta que pueda venir el peticionario a la entrevista también. Ahora, ¿quién puede también asistir y acompañarle? Su abogado. Ese es opcional. Si usted le paga al abogado extra para que le acompañe a la cita, también puede estar presente el abogado. En la mayoría de los casos no es necesario. En algunos sí es recomendable porque el abogado va a poderle defender si ha tenido delitos previos, problemas con inmigración, algo hay en el caso, entonces recomiendo que el abogado esté a su lado en la entrevista. Y también un intérprete. Muchas personas, a lo mejor está casado una persona con un ciudadano y la persona la que va a emigrar, el beneficiario, no domina bien el inglés. Mi recomendación es que mejor lleven intérprete. El esposo ciudadano no puede ser el intérprete, ni tampoco el abogado. Así es que hay que llevar un intérprete aparte. No puede llevar a testigos. Hay personas que dicen, si no me creen que esto es real, llevamos a la cuñada, al vecino, a la manejadora de los apartamentos para que atestigüe que somos una pareja real. No permiten llevar a testigos, ni tampoco amigos para apoyo moral. Entonces, ya saben quién puede ir y quién debe ir a la entrevista y quién es opcional. Por favor, compartan este video y también suscríbanse a mi canal de YouTube y opriman la campanita de notificaciones, ya que cada semana pongo varios videos para ustedes con muchísimo gusto. Hasta pronto.